¡Hola! Nosotras somos las hermanas Kota M. Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver camionetas para Dafne. Miran, Dafne, ¿qué onda? Yo desde hace ¿cuánto tiempo? Antes de que pasara el accidente, como saben, pasó un accidente con mi camioneta viejita. Bueno, antes de que pasara el accidente con esa camioneta, yo ya le estaba diciendo a mi papá Oye, pa, ya me quiero comprar una nueva con más tecnología, etc. Dafne le dijo a mi papá, pa, ¿qué te parece si me compro una nueva camioneta en diciembre de regalo de navidad y todo eso? No pasó el accidente. Pero bueno, pues ahora Dafne estará en busca de camionetas. Y como ustedes saben, nosotros les grabamos todo para que sepan todo de nuestra vida. Y pues vamos a ver camionetas, a ver cuál elige Dafne. Me van a ayudar a escoger camionetas. Yo, desde que le dije a mi papá que quería una camioneta, yo le decía a mi papá que quería una Jeep. Nueva, con nueva tecnología, etc. Entonces primero llegamos a la Jeep. Bueno, son varias marcas. ¿Cuáles son? Pa, ven, aquí está mi papá, aquí está el señor que sabe todo. Si no está mi papá, no podemos nosotros comprar un carro. Porque no existen los bochos nuevos y no le conseguí un pará. ¿Saben cuál es mi carro de ensueño? Un Beetle blanco descapotable de los de antes. Sí. Por Barbie. ¿Cómo es? Nueva. Yo, un Zuru. Vale. ¿Qué tal? Nosotros sí sabemos, Meli. Eh, ¿qué marcas son, Pa? ¿Qué marcas son estas? Aquí comenten, aquí comenten, chicos, si les gusta un carro y dicen, es separada. De aquí comenten, ¿cuál les gustó? Primero, ¿cuál llegamos, Pa? Bueno, llegamos a la Jeep. Vamos a ver una Jeep. ¿Para ir a varias marcas, no? Sí, pues, esta... Chrysler. Chrysler, Doshi Jeep. Chrysler. Entonces, este... Pues, vamos a ver la Jeep, que es una de las que quiere ver. A ver si le gusta. ¿Me gustan dos modelos de la Jeep? La que siempre todos conocen y la que, por ejemplo, agarramos... La chiquita de tres puertas. La que es como camioneta, normal. La de cinco puertos. Vamos a ver cuál es. Digo, una puerta o dos puertas. Mi papá dice que así no se dice. Pero bueno, vamos. Papá, yo me rezo. Ah, mira, esta es la que yo... Ah, esta Jeep. Esta es la buena para Damne, mira, esta. Esta, está chida, esta. Sí, no, hombre. Damne, tienes que... Mira, la revanche. Damne, quiero una grandota. No, papá. No quieres que tenga una camioneta grande. No te escuchas, no te escuchas, no te escuchas. No. ¿Cómo que no? Está bien chida. Mejor una zipa. Ah, mira, ahí está la mojada. Yo quiero una Hummel. A ver si mi papá me la regala. No me pelan a mí. Oigan, ahorita aquí hay una Jeep rosa. ¿Ya la viste, pa? Sí. La Jeep rosa. Llévate la Jeep rosa, Damne. Le llevo la Jeep rosa. Y ya todos van a saber que eres tú. Cuando vayas en la calle. No te raptan. Fíjense que ya no me la compraría porque me gusta más que sea negra. Yo sí me la compraría rosa. Y si le pusieran brillos, mejor. Ay, pero está bien bonita. Yo le digo a Damne, tener una Jeep está bien chido porque te puedes pasar los pozos y no pasa nada. La camioneta hasta le hace pum. Entonces es algo chido. Oigan, esta es la de cuatro puertas. Y acá está la de dos puertas, vean. Allá está la de dos puertas. La rojita con negro. Entonces están afuera, no hay nada adentro. Mira, esta en Apodaca yo la paso fácil con todos los gaches que hay. Vean. Dale roja. Roja no es mi color, pa. Yo quiero una negra. Mira. Está chiquita. No te escuchas. Si quieres hablar de esto. Este es mi color. Yo para mí, yo agarraría este color. Pero a Damne no le gusta un rosa. ¿Qué dicen ustedes? Un rosa. O sea, ¿para qué quieres un rosa? El rosa sí lo usaría. Pero el rojo no me gusta. O sea, ¿serías el hazme reír de todo mundo cuando andas en la calle con el rosa? Todos voltearían a ver mi carro. ¿A ti te importaría lo que digan los demás? A mí no me importa. No, no. No me importa lo que digan. Entonces puedes usar rosa. ¿Y qué tiene de malo el rosa? Es que mi papá a veces agarra mi carro. Imagínate mi papá cuando agarre mi carro rosa. Le he perdido si fuera morado a lo mejor. ¿Qué tiene de malo que mi papá agarre el carro rosa? Ven, papá. Obviamente este no se puede abrir. Vamos a ver acá. A ver, para que nos enseñen para abrir. Bueno, pidamos informes. Espero no salga un... Se le van a caer los calzones a Dafne. Cuando sepa cuánto cuestan. Porque no están nada baratas, chicos. Nada. Ya nos dieron información de costos, etc. Ahorita el que más me está gustando es el que estaba ahí adentro. No sé si lo vieron. Es de dos puertas. Es una Rubicón de dos puertas de piel. Porque, por ejemplo, hay Willys, Rubicón y Sahara. La Willys no es de piel. A mí me encantan los carros de piel. Entonces, ya sea Sahara o Rubicón. Y esta que está aquí es edición limitada. Solo hay 100 en México y en Monterrey. Solo hay tres. Rosas. Rosa y tienen otras cosas diferentes y no tienen otras jeeps. Imagínense, Dani. Vamos a verlo. Si quieres, Dani. Es la de rosa. Si te comprarías una rosa, ahorita dijiste que no. Sí, es edición limitada. Mira, Dani, mete para acá para que veas. Vamos a grabarla por dentro para ver qué onda. ¿Ustedes dicen que a Daphne sí se la lleve o no se la lleve? Vamos a abrirla. ¡Hala, Mauser! No, no, no. ¿Qué te parece, Daphne? ¿Te gusta? Está bien perra. ¿Pero sí te la llevaría rosa? Como es brillosa, rosa, blanca o negra me gustaría. Ya cambió de opinión Daphne. ¿Y qué es lo que hace aquí? ¿Qué había dicho? Ah, mira. Esto es lo que se abre. O sea, si yo quiero... Es como un quemacoco. Ah, ok. Es como un quemacoco es lo de arriba, chicos. Es un quemacoco es que no trae vidrio, solamente... O sea, es al aire libre. Esto es impermeable, ¿verdad? Sí. Nunca le entra agua. Sí, que Daphne se compre una de estas para ir a la quinta en esta. Y que no se maltrate mi carro. Ah, loca. Se abre. Ah, vean. O sea, si no tengo que sacarlo todo. Loca. Sí, puede estar con el test. Está muy padre, hermana. O sea, ya no quieres ir a ver otras camionetas. No, tienes que ir a ver otras. Nada más para el video. No, no. Nada más para el video, para que tú también veas. Órale, Daphne. ¿Te animas a una prueba de manejo? Sí. O sea, es sentir muy similar. La choca. Una vez vi un... La chocas, imagínate. No. Fíjate, le tengo más confianza a este que a la tuya. Daphne no le gusta mi camioneta. No, porque tiene el pedal bien liviano. La... Ya, se está enamorando mi hermana. Esto va a ser un... Algo perdido. Este es otro modelo. Es la Sahara. Y esta es como la que teníamos antes. Pero pues esta es nueva. La que teníamos antes era viejita. No tenía una pantallota. Pero, ay, me encanta el... Que sea piel, piel. ¿Cuál te gusta más esto de la rosa? No sé. A mí me gusta mucho la Rubicón que... Sí, la que vi. Quiero a ver si... Por ejemplo, es como esa roja. Pero a mí me gusta en negro. O en blanco. El blanco me gustó más. Y las... La Rubicón siempre van a tener eso negro. Entonces por eso me gusta más la blanca. Con eso negro se ve bien padre. Esta está chida. Oye, pero la rosa está con madre. Pero me animaría yo a tener una rosa. O sea, sería llamar la atención a huevo con la rosa. Oigan, chicos. Pero, Daphne, te voy a hacer unas preguntas. ¿Quién le cambiará que el espejo esté más grande? Daphne dándole mejoras a la Jeep. Si ven esto Jeep, ya saben. Daphne les dio una mejora. Pero, Daphne. Imagínate. Si traes la rosa, todos van a saber que eres tú. Exacto. Van a decir, ahí va la Daphne. Y yo. Así como la salan. Y Daphne. Hola. Y lo. No, con esa ya no. Con esa ya no me pasa. A más que me aviente de un puente. Pero veamos. De esto y la otra, ¿cuál te gusta más? ¿De esto y la rosa? Ajá. Pues obviamente la rosa. Porque tiene esto. Esto, Dani, para quitarlo es manual. Y quitarlo. Y luego ya tú irte. Y ni modo. Si te llegue a la lluvia, ni modo. Porque ya está esto fuera. La otra ya es tecnológico. Le picas un botón. Y como un quemacoco se abre. Imagínate irte con tus amigas. Con todo el aire movido. Y luego rosa. Con la Barbie de ir ahí con tu hermana. Life in the dream house. Sí, yo pensé con tu hermana que quiero mucho. Y no, dijo amigas. Las amigas aquí no están ayudándole a ver camionetas. Pero bueno. Y la otra, pues, es decisión limitada. O sea, eso hace ver de que... Eso está chido. Y qué rosa. En rosa se ve muy bonito. Me voy a sentir Barbie. Me voy a sentir Barbie. Pero también quiero ver la Rubicon. Y ya estás buena, hermana. Entonces eres Barbie. Pero bueno, también tenemos que ver otras camionetas, Dafne. Para que también te des... Como que el... Dafne tiene cara de que no quiere ver otras camionetas. Yo quiero ir allí. No, pero veo otras camionetas también para conocer. Por ejemplo, la BYD. Que ahora está nueva. Que hay híbridos. Hay una nueva que dices, me gusta. Es que hay otra que quisiera, chicos. Es la Tesla. Mi papá no me deja Mustang. Me dice que me va a estampar. Yo antes quería un Mustang. Pero mi papá me dijo, espéte. ¿Quieres un Tesla? Yo quería un Tesla nada más. Porque tiene la opción de poder... Porque como no todos los lugares son pet friendly. Hay opción para poder dejar a tu perrita adentro. Para Chloe nada más. Si tienes un Tesla, me lo prestas para ver películas. O tú manejas y yo voy a ir viendo películas. Mi papá no me deja Tesla. No me deja todo eléctrico. Me deja híbrido. Pero no todo eléctrico. Mi papá no me deja. Pues vamos a ver otras, ¿no? Espérate, me falta la Rubicón. Ah, ok. Vamos a ver ahora la Rubicón. Ya me marí. Porque está toda chueca. Y ando bien empastillada. Explícales, explícales. Bueno, yo les explico, chicos. Es que andamos... Bueno, Dafne empezó a antier o ayer. Que sentía mal. Y yo ahorita estoy empezando que me siento mal. Me lo pegó Dafne. Ahorita siento yo que me voy a desmayar. Que tengo mucho sueño. Imagínate yo. Por si me ven la cara, ando muy cansada, chicos. Imagínate yo, hermana. Creo que me estoy enfermando. Pero bueno, hermana, platícales de esta nueva camioneta. Esta es la otra. Esta solo tiene dos puertas aquí y en la cajuela. Entonces la gente se tendría que subir por acá, abrir el asiento y que se suban. O sea, sí tiene cuatro asientos. Ajá, eso sí. Tiene asientos atrás también. Este es un poco más chica. Las llantas son más grandes, como así para ir a la ruta y la madre. Y... Esta me gustó en blanco. También esta está bonita, Dafne. Sí, esta también está chida. Es muy difícil tomar una decisión, hermana. Yo creo que lo pienses bien. No la tomes de que ahorita de que... Ya está. Ya, quiero la rosa. O sea, piénsalo bien. Yo te recomendaría ver más camionetas, a ver si no te ha agradado otra más. Sí, obviamente. Voy a ver... Y está bien cachonda la cosa. ¿Qué pedo? Es que está caliente aquí. Está bien caliente. Yo ando que me voy a desmayar. Ando así. Pero bueno, ahora sí vamos a ver otras camionetas. Venimos a ver otra que es como la zágara, la que estaba ya, pero como está inclinada. Oigan, nada más que esta me gusta, pero ¿sabes qué me llama la atención de la otra? La otra zágara. Que las llantas están enormes. Eso a mí me llama la atención y se ve bien bonita. Las llantas enormes. Esta zágara las tiene más chiquitas. Ellas se ven bien toscotas. O sea, creo que en primer lugar está la rosa, luego la rubicón blanca y luego está zágara. Pero como quieras, está bien padre. Está muy perres. Hermana, ¿te sienta bien el amarillo? Sí, lo voy a poner al rato unas rayas azules. Para que sea tigres. Y esta, chicos. ¿Le pondrías la cara de Robert Pattinson? Si Robert Pattinson te diría... Si le pongo un sticker de Robert Pattinson. No, pero si Robert Pattinson te diría, pon, te amo Robert Pattinson y la cara de él y te da un beso, ¿aceptarías? Meli, ahorita no puedo andarme saliendo con otros. Prefiere a W-I-T-T-T-O. ¿Qué? Lo que le digo a los chicos es que lo que más me gusta de la rubicón es que tiene las llantas enormes. Pues sí, pero vos te vas a tener que subir así. Así que me vean que le batallo a mi camionetón. O sea, tiene las llantas enormes. Eso me gusta mucho. ¿No me imaginas en tacones, así? No, porque yo no puedo me dejar en tacones. Abre la puerta y luego... Yo con mi... ¿Cómo se llama ese banquito? El banquito que usan los niños para lavarse los dientes. Entonces, con mi banquito. ¿Lo pone? Y luego me agacho a agarrarlo. Pícalo. Pues amigos, ya fuimos a la Jeep y yo encantada. Nos enseñaron tres modelos que son los que más van conmigo. Que era la Zara, que es la normal, la típica. La edición limitada, que era la rosa, que tenía, pues ahí les mostramos que tiene diferencia. Y nada más hay tres en Monterrey. Y la última, que es la Rubicón, de solo en frente a dos puertas. Pero como quiera tiene asiento para atrás. Y ahorita la que va ganando, de redoble de tambores, es la Rubicón. La que vimos... ¿Cómo se llama? Vimos al final... Bueno, no sé si le enseñan adentro, pero aquí les había dicho que un video donde yo grabé con el cel. Porque nosotros deseamos la de afuera. Pero la de afuera está toda movida y casi no se nota por adentro. Se ven unas llantotas, a diferencia de la Zara, que es la basiquilla. Y la Rubicón, tiene unas llantotas así enormes. Y dije yo, vamos a ver, que le batalla para subirme. Pero bueno, mi hermana ya se está empezando a sentir mal, igual que yo. ¿Qué sientes, hermana? ¿Ves qué es? Y ayer andaba así, ayer andaba así. Imagínense ahorita que no me vas con la garganta. Me besó. No, pero entonces, ¿cómo anda? Porque tomó de la misma agua que la mía. Pero bueno, ¿qué tenías, Ani? Ahorita vamos a ir a otra agencia que es la de BYD. Es una nueva marca que yo nunca he visto. O sea, como que apenas acaba de hacerse aquí como silla en México. Entonces, mi papá, quién sabe cómo sepa dónde está la agencia, pero nosotros lo seguimos. Viene en carro aparte. Ah, bien rápido. Vean. Sí, porque marcas como Mazda, incluso, bueno, Toyota podría checar. Porque hay camionetas grandes de Toyota. O Ford, también podría checar Ford. Aquí está la Ford, le dimos a mi papá que vamos un ratillo. Pero sí, marcas como, no sé, Mazda o esas, pues son camionetas normales. Casi no me gustan. Vean. Ay, es que eso es como que tenga el ojito. ¿Te regaló tu mano? ¿Sí? ¿A la copa de la camioneta? Sí, según yo sí. Dani, te vas a quedar sin trabajo, Dani. Te vas a quedar sin chamba. El Dani dando ideas. Bueno, ahorita les mostramos a ver qué pedí yo. Ya llegamos al BY. ¿Qué? BYD. BYD. Y pues, esto dice Dafne que le llama la atención. Esta me gusta mucho. Lo que más me gusta de esta es lo de adentro, los asientos. Y que, pues, es híbrida. A ver, métete. Entra. Desde acá, Dani. Para ver qué onda. El robot que ven ahí, mira. El robot ese es un asistente. Le puedes picar de que, ay, quiero ver esto y quiero ver esto y así. Y puedes ver, pero bueno. Vean. Tiene esta pantallota. O sea, aquí, si choco una nadita, si ya vale cola. Pero, ¿cómo se llama? Me gustó. Oye, la piel está muy bonita. Me gustaron los asientos. Los asientos están muy chidos. Y la pantalla está bien chida. Y la pantalla está bien. Nada más que, no sé por qué no ponen Netflix o algo así para ver. Ay, pues, vas a chocar luego, ¿verdad? Sí, hermana. Ven, vamos a ver la de acá porque tiene los asientos blancos. Imagínense, chicos, a Daphne viendo un capítulo de Friends. Así de que, ah, ja, ja, ja. Oye, pero nada más me metí, Mel, y se prendieron los climas y todo. ¿Qué? Se prendieron los climas y todo. ¿Dónde estará la llave? Ah, dice que nada más se metió y se prendieron los climas. Yo creo que ya han de estar como que actualizadas. Vamos a ver qué otra le llama la atención a Daphne. Mira, no se ve como que le llama la atención, como que le brillaron los ojos tanto como con la jeep, ¿verdad? Bien, este es el robotsito. Aquí le picas. Uy, se mueve. Ven. De. Me va. Ven, ven, acompáñame. Vamos a ver esta de Daphne. Esta no. Este se ve más girly, pero no sé si este, porque no me gusta mucho esta de afuera, afuera. Que me gusta es la de allá. Ay, se prendieron hasta los focos, Mel, ¿a qué le picaste? Pero esta a mí me gustan mucho los asientos. Blancos, blancos. Bueno, son como grises blancos. Son como cremita, ¿no? Sí. ¿Qué color lo ven ustedes, chicos? Pero bueno, no creo que te llamen tanto la atención. No hiciste carita de, ay, me encanta. ¿Tú qué opinas, Paz? Hasta ahorita, ¿qué es lo que le recomiendas a Daphne? Pues mira, hay muchas cosas que poner en punto. Por ejemplo, en un choque, la que va a tener más seguridad es la Jeep. Eso sí. En un choque. Este, en alguna inundación o algo, pues vas a tener un poquito mejor funcionamiento con la Jeep. Es que cuando teníamos la Jeep, era una cosa bien hermosa. En cuestión de tecnología. No tenía, porque era viejita la Jeep que teníamos. Aunque sea con la nueva, va a tener más tecnología esta que la nueva. Estas tienen más puntos en tecnología. Este, y aparte son híbridas. El punto que tiene la híbrida es que vas a gastar muy poquito en gasolina. ¿Por qué? Porque son eléctricas y de gasolina. Funcionan con sistema eléctrico, nada más. O sea, yo las... O sea, tú la pones a cargar en la noche como un celular. Y luego, ya que esté bien cargada, te da aproximadamente de 100 a 120, 130 kilómetros diarios para la autonomía de ese día. No podemos ver esa, Paz, que es como de caja. Ah, camioneta, dices tú. Pues sí, la podemos ver, pero no sé si la tengan aquí. Vamos a buscarla, chicos, vamos a buscarla. Ya salimos, chicos, del BYD. Y la verdad me gustaron dos, que fue la camioneta que les enseñamos, porque la está muy bonita. Y está mucho más barata que la Jeep. Y porque la vi en negra. En negra se ve súper bonita. Y otra vimos un carro, pero es todo eléctrico. Mi papá no le gusta que sea todo eléctrico. O sea, si mi papá me deja el otro carro eléctrico, pues le digo, pues mejor un Tesla. Ya me está dejando todo eléctrico. Pero bueno, ahorita llegamos a la última agencia, que es GWM. Vamos a ver qué tal están los carros de aquí. Con esta que no conoce esta marca, mi papá me dijo que viniera aquí. Pero ahorita va ganando. Yo de la BYD, la doy puntos porque me dieron doritos. No, no me los dieron. Me siento mal, hermana. ¿Me lo pegaste? ¿Te besé acaso o no, verdad? Yo creo que Alan te pegó a Alan. No, no estás esperando, güey. Bueno, chicos, ahora Dafne encontró este carro que lo vendió en internet. Yo lo había visto en TikTok, vean. Es este carro aquí que está muy extraño, o sea, está muy raro lo normal. Es como los carros de antes, ¿no? Sí, haz de cuenta, pero con tecnología. Y yo me lo imagino como a esos carros de películas de Disney, animadas. Pues se parece... O sea, vean por dentro, más que no está abierto. ¿Cómo se llamaba la de Cars? Más o menos, la de Cars es un Porsche. ¿Pero cómo se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo, yo tampoco. O sea, los asientos me gustan mucho porque se ve muy clásico. Y literalmente, miren, o sea, qué raro se ve. Pero a la pantallota ahí. Vamos a ver si ahorita nos lo abren. No sé qué carros ponen aquí porque esa es la marca del... Pues, ah, mi papá. Pues es la que tiene mi petraja donde se compró. Ah, miran esta camioneta, oigan. Uy, ¿será alguna marca de aquí esta camioneta? ¿Te gusta esta? Se ve chida. A Dami como que le están llamando la atención las camionetas blancas o negras. Sí, que yo soy de sus colores. Por eso la Rubicón, me gustó. Yo te diría que ya no te lo compres blanca, porque ya tenías blanca para que le cambies algo. A ver, hermana. Si me compro la Rubicón va a ser blanca. Tú sabes, yo nada más te di un consejo. Porque se ve muy bonita de color blanco. Pero ese carro está bien piche raro. ¿Pero te gusta? Me llama la atención, pero yo no quiero ahorita carrillo. Yo quiero camioneta. Ya se volvió una adulta mi hermana. Ya cumplió 18 años y dijo, yo tengo que madurar, tengo que cambiar. El carro me va a comprar cuando ya esté casada y tengamos camioneta y un carro aparte. Te lo voy a decir, comprarte un carro acá. Un Mustang, etcétera. Para mí. Oigan, llegamos a otro carro, que es como si fuera una camioneta así grande con llantas como la Jeep. Pero esta es de la otra marca. Vean cómo se ve por aquí. Se ve muy bonita, vean. Me gustó mucho. Y si quieres, Dani, grabales cómo se ve por afuera. Chicos, mi papá. Ahorita el señor le dice a Dabney, te doy la llave para que la prendas. Y luego mi papá, no, 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 que no la prenda porque luego se puede estampar. Mi papá tiene miedo que Dabney se destape. Pero bueno, esta es la camioneta, según es híbrida, pero de dos. Es como la dupe, el dupe de la Jeep. Pero no sé, no veo a Dabney convencida. ¿Tú qué piensas, Dani? Rubicon. A Dani le gustó la Rubicon. Fíjate que la otra camionetita también estaba bonita. Me gustó a mí. Estaba bonita. Y luego lo de la tecnología está chido. Bueno, yo soy más tecnología que otra cosa. Hola, mi mamá. Ay, a Dabney le marcaron. Miren, miren. Grábala, Dani, grábala, grábala. ¿Quién crees que le marcó? Quiero que la vean. Feliz, se pone feliz ella. Miren, no se sentía mala niña. Miren cómo sonríe. El amor es una magia. Una simple fantasía. Yo quiero la Jeep. Oigan, aquí tengo que pensarle muy bien, oigan. Tiene que ser una edición muy inteligente. Estoy entre la Jeep, la Rubicon o... ¿Cómo se llamaba la marca, Dani? B-ID. O sea, sí, pero el nombre, el estilo. Shark, ¿no? No, la Shark es la grandota. ¿Y yo de qué? ¿Shark la secadora? En Zoom Plus, algo así. Ahora sí Plus. Que es la que vimos en color negro. Me fascinó. O sea, está súper bonita. Y luego por dentro, toda la tecnología que tiene. Aquí van los pros y contras. Cuidado. Yo soy manejadora. ¿Para dónde vas? Ah, me tenía que ir a tomar. Sí, güey, es aquí. ¿Ves? Es la que sabe manejar. Es que estuvo... Ay, no lo dije así. Ay, hermano. ¿Pero cómo me habló? Sí. ¿Para que vean? ¿Para que vean? ¿Para que no me puedo retornar? Sí, ponle Google Maps. Pero bueno. ¿Ven que yo sé más de ubicaciones, chicos? Pero bueno. Aquí van los pros y los contras. Pros de la Jeep. ¿Cómo se ve por afuera? Se ve increíble. O sea, es la mejor. Si me compré una Jeep, nunca va a pasar de moda la Jeep. O sea, la Jeep, ¿puedes ser viejita? Chicos, ¿qué trae el camión? Hágase para allá. No se me entero, no se me entero. Hágase para allá, camión. Chicos, camión. Me impone la dirección al güey. Pero bueno. Es que aquí nadie se ve manejada. Por eso pasan los accidentes. Pero bueno. Está hermosa la Jeep y la Jeep sí la puedo usar para toda la vida. O sea, literalmente la Jeep para toda la vida hasta que me casi de cambiarla. ¿Qué sigue de la Jeep? Que está toscona, como me gusta. Literalmente, cuidado con el bochote que está ahí. Es la marca. ¿El bochote? Sí, es de madre. Es la camioneta que yo siempre, o sea, he querido. Una Jeep nueva, una agencia. Entonces ahí ya tiene otro plus. Las llantotas. Y lo de enfrente. ¿Cómo se llama lo de enfrente? La defensa. La defensa. O sea, si yo choco, etcétera, no le va a pasar nada. Nada, nada, nada más que sea un choque así bien severo de que yo vaya a mucha velocidad a una pared de viajar. ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? ¿Qué otros pros hay con la Jeep? No sé, Ana. Es pros tuyo. Pues es el tipo de camioneta que yo estaba buscando. Una toscota grande por principalmente los baches de aquí. ¿Y ya? Ahora, ¿qué pros tiene la BYD? Que así no va a dar gasolina porque voy a tener el combustible eléctrico. Y pues aparte mi gasolina, solo cargándolo. Que tiene mucha tecnología adentro. Que... También precio es mucho más barata que la Jeep. Muchísimo más barata. Oh, creo que nomás dije tres pros. ¿Cuántos dije en la Jeep? Tres, cuatro. Unos cuatro. Entonces, no sé, chicos. No sé. ¿Qué comentan ustedes? ¿Qué me recomiendan? No sé si la BYD o la Jeep. Tengo que pensarlo muy bien. Es que ya he tenido... O sea, ya tuve mi tiempo de tener una camioneta... Camioneta bonita, que es la Mercedes. Y ahora yo quiero mi Jeep. O sea, la Jeep está así bien. Toscana. Pero... Tengo que pensarlo muy bien. Yo no puedo comerme que me quiero comer papas, pero todo lo que como, chicos, me arde aquí, duele feísimo. Si de por sí la saliva... Yo no puedo comer nada ahorita. Bésame para pegártelo. No. Bésame. Ándale, bésame. No seas malas. Somos hermanas. No lo vas a limpiar a mi novio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ay, pinche camión, cuidado, Meli. No lo voy a saber para acá. No. Comenten aquí qué ustedes me recomiendan. Y bueno, nos vemos en el próximo video ya comprando el carro. ¿Por qué tres mis dentes? Me veo más cool. ¿Era? Sí, hermana. Qué feas palabritas sales de tu boca. Porque estoy bien enferma, chicos. Cuando estoy enferma y dopada por las pastillas, sale la versión de... Mala. Mala. Sí, como los pitufos que tienen la pitufa buena, pitufina, mala. No me cuento. Señal. Bueno, chicos, ya es y capi un guaidín. Construye tu suelta. Es que nunca se despidió. Sí, bueno, chicos, ya, los amo. Y acá, acá, pinche. Bueno, ya, los amo con todo mi corazón, chicos. Y nos vemos en un próximo video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como DafneJM. O DalisJM. Mira, es allí, negra. Y juntas como Dalis y Dafne. Bye. Gracias, Dani. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.